¿Qué es el espectáculo nuevo? Y a los Frankensteins anteriores que hemos armado Y que viven todavía Porque uno los larga y andan sueltos Y están Entonces montar una cosa nueva Siempre está buenísimo Hay como un debut muy grande Y una sensación de debut y estreno real muy grande El espectáculo es nuevo Es entero Y no solo es Es raro y distinto para nosotros Raro y distinto en un sentido Raro y distinto Pero además entusiasmador Porque estamos estrenando Y como decía recién Sino porque estamos estrenando por primera vez Fuera de nuestro ámbito natural Que es el carnaval Fuera de fecha Yo estoy como Si fuera 26 de enero Hoy Así con la misma Casi inexistentes horas de sueño Y con el mismo Estrés Que te hace caminar Y te hace andar Y te hace terminar las cosas La preparación es todo nueva La venimos ensayando desde hace mucho Tiene muchas horas de ensayo Porque es un espectáculo que es Dura El doble o quizás un poquito más Que los espectáculos normales Que hacíamos de Murga Que es muy experimental Quizás nuestra versión más experimental Seguro hasta ahora La versión más extraña Más investigadora de la Catalina Que veremos cómo funciona Que veremos cómo funciona No solamente por estos caminos nuevos Que estamos intentando recorrer Sino porque además Tampoco lo hemos armado Según ninguna normativa De ningún concurso Y además Tampoco lo hemos Ido amasando y moldeando De la manera habitual Que nosotros conocíamos Es decir Ensayos abiertos Con una cantidad de personas Ensayos que eran casi funciones O preestrenos Toda la semana Entonces estamos como Con la sorpresa absoluta Para la gente Y para nosotros Y eso está buenísimo Y nos entusiasma Nos entusiasma una pila Entonces estamos Como recontentos No va a haber artistas Invitados en el sentido De conciertos Se sube y se canta una O hacemos una versión O le arruinamos un tema a tal O le gritamos arriba La canción de tal otro Si De alguna manera Por lo que te decía Esta historia de Julio Elegimos contarla Desde la Murga Y todo esto que te decía De lo experimental Está buenísimo Y es verdad Pero también A nosotros nos emocionamos Nos entusiasma mucho Que mirando ahora A horas de que el tipo Empiece a latir solito Es muy experimental Para nosotros Y es muy Este Ha sido un proceso De investigación Para nosotros Pero es re Murga Eso está buenísimo En este caso Como es un cuento Que empieza y termina No encontramos El lugar habitual Para el invitado Si Sin embargo Como te decía Como el cuento Está contado Desde otros lugares Va a haber participación Audiovisual De muchos amigos Muchos compañeros Que Aceptaron Gustoso Participar En la historia De Julio Pero integrados Algunos En sus roles Algunos En su En su En su rol De actores A la historia De Julio O sea que va a estar Contado desde La audiovisual Y contamos Con la participación De varios amigos Yo creo Que la gente O espero Que la gente Se va a encontrar Con una Murga Muy investigadora Muy curiosa Que empieza a manejar Otros discursos Que ya hemos Con los que ya hemos Coqueteado Con la historia De la Catalina Pero con una Catalina Que es súper Murga Y que Y que funciona Y que suena Y que Y que se ve Como Como Murga Y que dice las cosas Como las dice una Murga Que busca El humor O la conexión Ya sea por el humor O por lo No sé Emotivo Desde el lugar Habitual Que lo hace en la Murga Y un poco más también Y nos pone muy contentos Saber que Hay una cantidad de gente Que quiere verte Que Está contenta de verte Está Ansiosa Por ver lo nuevo Que tenés para compartir Y que tenemos para Que tiene este monstruo De 30 cabezas Para 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 atender Como Como puente Y además Sabemos que Hay mucha gente Que tiene muchas ganas Y que le gusta mucho Y le hace Le da mucha contentura Verlo acá En esta sala Que está divina ¿No? Eso está buenísimo Así que nos pone Pero súper contentos Que estén agotadas Las entradas A un par de días De que suceda Es Es Gracias por ver el video